Oye, despierta, el tiempo corre, enfócate, decide, abre puertas, elige el camino y hazlo, aviéntate. Enfoques un foro a la altura de tus necesidades. Nosotros nos encargamos de los detalles, te estamos esperando. Enfócate, decide y hazlo. Dudas en lanzar un emprendimiento, te da miedo iniciar algo nuevo, evitas los cambios, estás en el lugar indicado porque hoy te daremos una muestra de que sí se puede. Enfoque Coyote, agencia digital más foro, donde te apoyamos a aumentar tu confianza, enfocar tus metas, ayudarte con el uso de la tecnología a mejorar tus ventas y lograr o superar tus objetivos. Todo a través de cursos, talleres, conferencias, podcast y más. Bienvenidos a Enfócate con Impulso. Soy Paco Laiceca, de Enfoque Coyote, en donde hablamos siempre de emprendedurismo, de cómo ayudar a las empresas, a los pequeños negocios, al comercio. Siempre estamos buscando cosas diferentes para que se despierten, para que se animen a emprender. Siendo que estamos en peligro de extinción, siempre lo digo, somos los que más empleos y más recursos generamos para nuestro país. Así es que, aviéntense a emprender. Y siempre les pongo un buen golpe para que se despierten. Así que ahí está. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, estoy viendo que tu golpe tuvo repercusiones hasta allá atrás. Hasta allá se cayó el equipo y todo. No quiero saber qué tantas cosas. Están nerviosos, están nerviosos. Bien, contento porque sí, después de ratito otra vez regresamos aquí al estudio que anduvimos cubriendo ahí algunos eventos. Y bueno, también felices obviamente de que ya nos consideren para sus eventos, para congresos, para todo lo que estuvimos cubriendo estos días. Pero pues siempre hace falta estar aquí en nuestro estudio. Hoy es un día de fiesta. Totalmente. Este podcast cumple un año. El capítulo es el número 51. Y la verdad estoy muy emocionado y muy contento. Trajimos mariachi para que cantaran las mañanitas. A ver, ¿dónde está el mariachi? Estaba todo. No se oye. No han comido creo los mariachis. No, pues trajeron tres mariachis y nada más cantó uno. Para eso lo subieron y no cantan. No, hombre, estos chavos de veras. Oye, bien padre. Fíjate que estuve viendo hace un rato, pues el primer programa, el primer episodio que fue el de la economía de la atención. Que la verdad es un programa que tiene mucha información, pero se nota el nerviosismo, los errores, la tembladera. Ya sé. Hemos estado platicando últimos días de cómo empezamos en vivo para evitar seguir alargando, seguir procrastinando el inicio de este programa. Así es. Y bueno, la verdad que me emocionó mucho ver que ahorita este programa ya tiene 50 episodios en YouTube. Y pues son números que dicen mucho, que hoy después de un año nos damos cuenta de que sí se puede, de que estamos haciendo mejor las cosas, de que cada vez hacemos más sueltos el programa, que cada vez estamos más preparados. Y ya te voy a dejar hablar porque te veo nervioso. Quieres abrir la boca. Bueno, emocionado también porque sí, justamente hay muchísima diferencia del primer capítulo a este capítulo 51. Y me acuerdo clarito cuando platicamos del proyecto, ¿no? De, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. No lo sentamos en un documento, no hicimos una estructura como tal. Y fue así de que vamos a lanzarlo en vivo y como salga. Y sí, obviamente se notaba el nerviosismo, teníamos un montón de muletillas, no sabíamos en qué momento entraba el otro. Era casi así de, vas, te toca, ¿no? Abajo, ¿no? La patada por abajo. Exactamente. Pero a final de cuentas creo que fue un parteaguas totalmente para seguir haciendo esto que hacemos. Y que a través del transcurso de este año hemos hecho algunos programas que ahí siguen, que ya no los hacemos actualmente. Pero eso también nos ayudó a ver que podíamos hacer muchas cosas, ¿no? Siempre lo hemos dicho, el estar en un estado de crisis o el estar en un estado inconforme hace que tus mejores capacidades salgan a flote. Claro. Cosas que ni siquiera tú sabías que tenías. Fíjate que estuve viendo también el listado de los programas y la verdad, o sea, tenemos economía, es que son 50, imagínate. Sí, un montón. Economía de la atención. Quiero ser emprendedor, pero como ahí hablamos de todos los obstáculos que nos ponemos nosotros mismos a la hora de querer emprender, ¿no? Todos estos condicionamientos mentales. Es correcto. Tenemos el modelo Canvas, que es una superherramienta. Hablamos de e-commerce, qué redes sociales utilizar, qué son los OKR, cómo definir tu cliente ideal, qué es el benchmark, vende experiencias, vende experiencias no solo productos, por ahí son dos episodios con el mismo tema. El manejo del océano azul, que también es una herramienta buenísima. Negocio en peligro de extinguirse, algunos tipos de financiamiento para los negocios, embudos de venta. Apenas llevo 15, 14. Cómo aumentar tu facturación. Hazlo ahora, hazlo ya, que eso es algo que nos saca del movimiento. Fíjate que, curiosamente, mi hija de 8 años, Fran, me da tips para que despierte. Me dice, no, papá, es que hay que levantarse de golpe para no estar ahí que otro ratito y otro ratito. Dice, suena el despertador y hay que levantarse de golpe. Pues es lo mismo en un negocio, es lo mismo en una tarea. Dejar de alargarlo y hacerlo de golpe. Es correcto. La regla de los 5 segundos. Justo si iba a mencionar, que tú mencionas mucho esa parte de la regla de los 5 segundos, ¿no? Que si ya lo piensas más de 5 segundos, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Entonces, te das cuenta, cosas como tan sencillas, cotidianas, que hacemos todos los días, como levantarte de la cama. Que si lo haces, pues sí te va a pesar, te va a costar, vas a tener sueño. Pero de repente vas a ver y, ay, cabrón, ya lo hice y ya estoy haciendo cosas y me rindió más el día. Son cambios pequeños que puedes hacer en tu día a día y que te van a ayudar a crear hábitos poderosos. Hijo, la verdad que tenemos un montón de valor en todos los programas. Empezamos con programas serios, luego hicimos unos cuantos programas con personajes. Hemos hablado también de la capacitación en el emprendimiento, de la ética y los valores en los emprendimientos. También hemos hablado que una buena idea no nada más es lo que se necesita para emprender, ¿no? De hecho, por ahí estuvo el señor este del rancho, Pancho al del Rancho, con ese tema, ¿no? Así es. Que no nada más sirve tener una buena idea. Hemos hecho recetas para iniciar un negocio. No, bueno, ahí vamos como a la mitad apenas. No, pues es un mundo y pareciera, si la gente escucha 50, 51 episodios, puede parecer algo sencillo. Pero, pues es un año de trabajo en el que planeábamos el contenido, nos poníamos a estudiar, era de repente ver videos, ver cursos, hacer lecturas también de investigaciones de otras personas. Nutrirnos de esa información para poder comunicarlos de la manera más efectiva y más correcta posible, ¿no? Siempre lo he dicho, no somos expertos en todo, simplemente creo que somos unos facilitadores del aprendizaje y de la comunicación. Tomamos lo que leemos, lo que nos apasiona, estamos aprendiendo también cada episodio. Yo salgo también muy contento porque, aparte de compartir el poco o mucho conocimiento que tengamos, aprendemos también. Porque gracias a eso la gente también nos comenta, nos dice, ah, sí yo apliqué esto, ah, sí me pasó esto y esto. Entonces vamos viendo casos reales también y nos va nutriendo a nosotros también para darnos cuenta que, como lo dices, son herramientas de muchísimo valor. Que si la gente los ha seguido y los ha aplicado en sus emprendimientos, se van a dar cuenta que sí hay un cambio en eso, ¿no? Así como nosotros vemos un cambio del programa 1 a este programa 51, es un cambio de verdad abismal. Entonces, sí, pues es cosa de aplicarte y hacer las cosas. Cómo hemos hecho cosas aparte, ¿no? O sea, cursos, talleres, conferencias. El equipo ha crecido, ¿no? O sea, ahora ya de empezar muy poquitos, ahora ya somos seis personas. A mí me emocionó mucho, por ejemplo, llegar a la oficina hoy y ver a todos con su computadora haciendo algo. Unos chateando, otros comadreando, otros que... Un nopalito y no sé qué. Entonces, la verdad que estamos creciendo. Y fíjate que tengo unos datos brutales. Dale. Unos datos brutales porque me impacta ver cómo funciona la tecnología y el internet. Ahí te va. Tenemos 177 videos en YouTube. Te aseguro que el 97% son videos de valor y algunos promocionales. Yo diría que el 100. Independientemente de lo que hagamos, siempre estamos tratando de agregar valor, ¿no? Puede estar a lo mejor escondido tras una broma, tras un chiste, tras un personaje, tras un anuncio. Pero a final de cuentas, creo que siempre estamos agregando de una u otra forma valor a lo que decimos y hacemos, ¿no? Así es. Y fíjate que son 177 videos. En suscripciones tenemos muy poquitos. Sí. Pero bueno, tenemos 182 suscriptores. Ahí los invitamos. Sí, por favor. Y vamos a hacer una campaña para que nos apoyen a seguirnos. Eso nos ayuda mucho a continuar con estos programas y con estas herramientas. Tenemos 12,210 visualizaciones de videos nuestros en YouTube. Guau. Y 60,000 minutos de reproducciones. Esos números, o sea, la verdad, estamos llegando a unos niveles que hay programas de televisión que tienen esos números, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar a través del internet? Así es. Y no me quiero nada más quedar en YouTube. También vamos a hablar de Facebook. Traemos al día de hoy 5,353 seguidores con un alcance de 141,949 al mes. O sea, estamos hablando en el municipio donde estamos haciendo este programa. Sí, la mitad de la población. Estamos hablando de la mitad de la población. Claro. Tenemos 22,000 interacciones mensuales y alrededor de 18,600 reproducciones mensuales en YouTube. Digo, en Facebook, perdón. Entonces, híjole, estos números me impactan y me animan. Claro. Y fíjate, es algo bien... Empezamos con 14 personas, ¿no? Sí. Entonces... Sí, sí, sí. ¿Ya me toca? No. Ah, ¿no? Es algo bien curioso porque lo hemos platicado con muchos amigos y con personas que también nos han confiado el trabajo que hacemos, ¿no? Para sus negocios. Puede verse poquito el número de seguidores que tenemos a lo mejor que también lo agradecemos muchísimo y estamos muy contentos. Y si nos comparan de alguna manera con algunas otras páginas o algunos otros negocios que hacen un símil a nosotros, pues a lo mejor sí estamos muy bajos en números. Pero estos datos que nos acabas de compartir de las visualizaciones, del impacto que llegamos a tener en las personas con el contenido que estamos haciendo, creo que ahí habla mucho del valor que le estamos agregando a estas transmisiones, a estos videos, a todo el contenido que hacemos, ¿no? Más allá de los números que puedan reflejarse en nuestras páginas, ver todos estos registros que tenemos, que solo nosotros podemos ver, pues habla de que estamos haciendo un trabajo que sí está impactando, ¿no? Que es a final de cuentas creo que uno de los objetivos principales que tenemos. Sí, realmente ver cómo hemos ayudado, porque también ya me he encontrado personas que me dicen oye, fíjate que este tip sí me sirvió, esto sí me ayudó, realicé esto y sí me está empujando a hacer más, me está animando a no quedarme ahí en ese, ahora sí que en ese confort. Entonces, mentalidad para emprendedores, también platicamos de eso, que una promoción no solo es bajar los precios, qué importante es eso para el mercado, ¿no? Claro. Tenemos la evolución del emprendedor, tenemos 30, 60 y revienta el crédito en la empresa, que también, pues algo bien importante, ¿no? A veces que una empresa le dé crédito a otra cuando vende sus productos, genera que los pequeños emprendedores truenen. Sí, 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 es una tortura. Qué importante es para las empresas, pues evitar que las grandes corporaciones, industrias, pues no se pasen de lanza con los pequeños, ¿no? Hace no mucho estuve con un proyecto de apicultura en el municipio de San Juan del Río Querétaro y uno de los apicultores estaba muy emocionado porque iban a vender sus productos en una de estas cadenas queretanas de supers de esquina. Y cuando vimos las letras chiquitas, pues casi se ponen a llorar, ¿no? O sea, les querían pagar a los seis meses. ¡Auch! Sí, imagínate un apicultor cómo va a durar seis meses surtiéndote productos y no... ¿Sin cobrar? Recibir cobro hasta dentro de seis meses, pues, o sea... Es imposible. Imposible, ¿no? Entonces, pues no se puede llevar a cabo, obviamente, porque estas empresas, pues, se aprovechan. Y si se pudre algo o si se echa a perder, pues, lo tienes que absorber tú y si hay promoción dos por uno, la tienes que absorber tú y si dices, no, bueno, gracias por la ayuda, ¿no? Sí. Platicamos de eso, entre otras muchas cosas. Sí, totalmente. Totalmente y considerar que también hemos hablado de la parte financiera, ¿no? El conocer, no volverte un experto en contabilidad ni en finanzas, pero sí conocer por lo menos el origen de tus números, saber que tienes gastos fijos, saber que hay gastos variables. Todas estas cuestiones de los créditos. El hecho, esto creo que me parece de lo más importante que hemos hablado, el hecho de vender mucho no necesariamente significa que ganes, ¿no? Ya deja de ganar mucho, ¡que ganes! O sea, puedes estar vendiendo mucho y estás perdiendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, híjole, tenemos por acá, ¿por qué hay tanto miedo a emprender? Así es, también. La experiencia del usuario es algo que está muy de moda, US Experience. Así es. La verdad que es algo que impacta. Hace unos días compré una computadora en Walmart.com. ¡Qué pesadilla! O sea, me tardé tres días en comprar una computadora. Porque la experiencia del usuario está muy compleja, es muy mala. Digo, al final le eché ganas porque el precio estaba muy bueno. Claro, pero... Pero fue un martirio para ti. Sí, claro. No lo disfrutaste. A lo que voy es, si no hay una oferta como esa, no lo voy a volver a hacer. No voy a volver a comprar en Walmart.com porque todo está muy complicado. En vez de que diga, comprar y pongas tus datos y no, hay que inscribirte y darte de alta y recibir un correo. Y todo, es un desmadre. Y luego tienen ahí una mezcla entre el súper y la tienda de internet. No, no, un desmadre. Entonces, en vez de acabar contento con la compra, acabé muy molesto. Claro. Ya bien nefasteado y... Fastidiado, exactamente. Sí. Entonces, qué importante. Claro. Y todo esto también aplica para los pequeños negocios. O sea, hemos hablado de estrategias que usan las grandes empresas, las grandes corporaciones, pero que a final de cuentas se pueden transpolar a los pequeños negocios, a todos estos emprendimientos, que sea una persona, tres personas, cinco personas, las que los representen y las que estén dentro de ese negocio, de esa microempresa, a final de cuentas pueden crear estas estrategias para poder crecer. La importancia también de mantener una buena posición o una buena presencia en medios digitales. Ya no lo limitemos a redes sociales, en medios digitales. Ajá. De utilizar la tecnología a tu favor y no tenerle miedo, más bien, a todas estas nuevas tendencias, porque ya lo hemos visto también y lo hemos platicado. Casos de empresas exitosas, transnacionales, que han quebrado por quedarse atrás en las tendencias tecnológicas. Fíjate que en esto de la experiencia del usuario hubo una línea aérea que tuvo un problema con un usuario. Sí. Esta persona se quejó de algo, del boleto, del viaje, de la tardanza, yo qué sé. Y él le dijo a la empresa que solamente quería que le repusieran su vuelo. O sea, no quería más. No quería más, repónganme mi vuelo y ya ahí muere. ¿No? O reembolsenme el vuelo y ya ahí muere. Y la empresa lo mandó al carajo. Este sujeto tuvo la grandiosa idea de grabar un video quejándose, demostrando que la empresa se había pasado de lanza. Y se le fueron encima todos los usuarios. La empresa perdió millones de dólares en la bolsa después de ese video. O sea, ¿hasta dónde te puede acarrear una mala experiencia con un usuario? Totalmente. Que también es algo de lo que hemos hablado. Tu mejor publicidad que puedes tener son clientes satisfechos. Son los que te van a recomendar con amigos, con conocidos, con familiares, sin que tú se los tengas que decir. El hecho de que tú satisfagas sus necesidades y les des más de lo que esperan, eso fideliza a tus clientes y los hace que sean tu mejor publicidad. Sin que te cueste un solo peso. Lo hemos dicho mucho y lo voy a repetir. Que los clientes confían en ti no es fácil. Y los clientes no dejan de confiar en ti si te equivocas. Porque somos, la mayoría de negocios estamos manejados por humanos. Claro. Y tenemos equivocaciones. El problema es cuando no sabes corregir esa equivocación. Cuando no sabes cómo resolver que te equivocaste, cuando no sabes cómo disculparte, ahí sí pierdes clientes. Totalmente. Y ahí sí pierdes también credibilidad y confianza. Claro, claro. Y más, también algo de lo que hemos hablado. Más hoy en estas generaciones de cristal, donde todo les ofende, todo les afecta, todo les parece mal. Y en los negocios es igual también. Tú puedes tratarlos bien y todo perfecto. Y hay hasta ahí un dicho, ¿no? Haz las cosas 99 veces bien, pero hazla una mal y esas 100 van a valer chetos. Por una mal. Claro. Entonces, con los clientes es igual. Si los tratas bien, todo perfecto. Pero con una vez que te equivoques y como tú le dices, no lo sepas solucionar, todo eso se olvida. Así es. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso. Pues mira, hemos hablado de... Hicimos una serie de seis capítulos basado en el libro Éxito como emprendedor. Que ahí está, ese, el rojo ese. Que sigue rojo. Atrévete a ser emprendedor. Exactamente. Nos basamos en ese libro. Y hicimos seis capítulos con un montón de herramientas muy buenas. Hablamos de metas smart. Ese tema te gusta. Sí, buenísimo. Y cómo ayuda, ¿no? Cómo ayuda darle a tus metas claridad, que sean alcanzables, viables, que tengan un límite en el tiempo, etc. Son herramientas, a final de cuentas, todo esto, creo que uno de los objetivos principales, lo que queremos lograr es un cambio de tu mentalidad, un mindset completo. Que cambies la forma en que ves la vida, en que ves los negocios, en que te percibes a ti mismo, porque también hemos hablado ahí del síndrome del impostor, por ejemplo. Cómo te percibes a ti mismo y cómo esa percepción te impide hacer cosas. Lo dijiste hace ratito, todos esos pensamientos negativos, todas esas trabas, todos esos miedos, son irracionales, solo existen en tu cabeza. Exacto. Y cuando te atreves a hacerlo, te das cuenta que no pasa absolutamente nada. Y lo peor que te puede pasar, aprendes. Es que aprendas. A veces se gana y a veces se aprende. Así lo dice mi mentor John Maxwell. Así es. San Maxwell. San Maxwell, una persinada. Entonces, hay comentarios. A ver, veamos. A ver. Un saludo a los que nos están viendo primero. Maritza. Por ahí le pusieron mal el… Hoy festejamos un año de realizar este maravilloso proyecto. Nos referimos a este podcast. Al podcast. Sí, sí, sí. No a Enfoque Coyotl. Enfoque ya tuvo su buena festejancia. Entonces, a ver, vamos a ver qué hay por aquí. Ana, la estrella. Felicidades, muchas gracias. A verle. Gracias. Luego, Barbie Baeza. ¿Quién será esa? ¿Quién será esa? ¿Quién será esa? Ah, esa amiga de aquí de… Pone ¡Woohoo! ¡Woohoo! Así lo puso. Muchas felicidades. Excelente programa. Abrazo a todos. Gracias, Chava. Saludos, Chava. Karina Rivas también nos pone… La Cari. La Cari. Yay. Felicidades, Coyotes. Por muchos amos más. Amos del universo. Eso. Los quiero montones. Este… Que mande lentes. Sí. Sí, sí, por favor, aquí tenemos varios ciegos que sí los ocupan. Lorena, nuestra amiga Lore de… Ándale. De los laureles. Ya tenía muchas faltas, Lore. Sí, ya no te habíamos visto. Saludos, Lore. Buenas tardes, dice. Buenísimo. Pues qué padre, la verdad que se estén sumando, que estén ahí comentando. Y mientras tanto, ¿tienes algo? No, no, no. Es que justo me acordé que en los primeros episodios nadie nos comentaba. Ah, sí. Y ahí les decíamos, porfa, coméntenos. Y nadie. Y de un tiempo para acá ya no falta el programa en el que tengamos este… Acá de este lado. En el que tengamos… Te dice que hola. Ah, hola. Hola. De Insta. Ah, es que están en Insta también. No, buenísimo. Bueno, pues la verdad que sí se siente padre ver. Claro. Que nos ven más, que… J.C. Soto dice saludos desde Irlanda. Ándale. De Charly. Charly. Que nos manden unas irlandesas. Ah, yo pensé que una foto. Una cerveza. Cerveza, me refiero a cerveza. Sí, sí, sí. Yo pensé que era una foto. No, pues está bien feo. ¿Para qué lo querían hacer? No, de Irlanda. Ah, de Irlanda, sí. Oye, pues mira, ¿qué más tuvimos en el camino? Bueno, tuvimos educación en el emprendimiento. ¿Qué importante es este tema? Y no nada más en el emprendimiento. Y lo hemos platicado muchísimo. Sí. No podemos dejar de aprender porque cada día las cosas trascienden. Entonces, si algo aprendiste, de hecho hay un término que se usa mucho actualmente, que es desaprender. Así es. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, si aprendiste a poner un disco en una rocola, pues ya no hay rocolas. Entonces, hay que desaprender eso que ya no nos sirve para aprender, pues, cómo utilizar una plataforma. Spotify o meter una USB a un puerto. Claro. Entonces, qué importante es la educación y también cómo nos hemos metido mucho en eso. Hemos tenido un montón de programas, de talleres. Tenemos ahorita un programa para que se nos quite el miedo a hablar en público, para que ustedes pueden ver el programa número uno y luego el programa número cincuenta y uno. Y van a ver la diferencia de estar enfrente de una cámara y te das cuenta que no pasa nada. Te das cuenta que hay herramientas muy sencillas. Sí. Y nos ayudan a estar más frescos, más naturales. Nos damos cuenta que entre más tú eres, más conectas con las personas. Y sabes que está bien padre también, aparte de todo ese crecimiento, ver el crecimiento de las personas que han estado con nosotros, ¿no? Las personas que de alguna u otra manera les hemos coachado, les hemos dado tips, les hemos dado recomendaciones y que las vemos y entre nosotros platicamos, ¿no? Oye, oye, qué diferente habla. Se ve más suelto. Sí, sí. Ve, hizo esto, ve, hizo lo otro. Ver ese crecimiento de las personas creo que también nos ayuda a nosotros a seguir haciendo lo que hacemos. Claro, fíjate que ahorita me acordé de Karen de Implarsa. Sí. Que vino con una misión imposible. Vino un martes para hablar en público un viernes. El lunes. Hace el lunes. En la Cámara de Diputados en la Ciudad de México y dices, ay, sí estoy me la puso difícil, pero lo logró y lo logró y tuvo la confianza de hacerlo cuando ni siquiera podía platicarme a mí de qué iba a hablar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que estamos haciendo las cosas para ayudarles y siempre tenemos garantía, no te gusta, no pagues, no te sirve, no lo pagas, es gratis, no hay problema, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué importante es el tema de la educación en el emprendimiento? Totalmente. Y constante, como tú lo dijiste, ¿no? Más allá del emprendimiento, pues que siempre estemos con esa inquietud de aprender algo nuevo, ¿no? Todos los días. Lee un libro, toma un curso, ve una capacitación, escucha un podcast, haz algo diferente. Y esta frase también la he mencionado varias veces, pero de verdad que sí me gusta mucho. De un tipo que le preguntaban, ¿tu pasión es hablar en público? Y él decía, hoy sí, hasta hoy sí. Mañana, no sé si nadando con tiburones me dé cuenta que esa es mi pasión. Claro. Pero, ¿cómo lo voy a saber? Hasta que lo haga. Así es. ¿No? Y qué importante es intentar y hacer cosas nuevas porque abre también mucho la mente. Claro. La visión, la manera de pensar y el mindset con el que lo haces, ¿no? Totalmente. Que también ha sido tema del que hemos platicado. Platicamos también de innovación. Qué importante es innovar nuestro emprendimiento, nuestra idea, nuestro producto, nuestro servicio. Pues para salir de ese océano rojo donde está competido y ser diferentes, poder cobrar más por ser diferentes, ¿no? Sí. Cómo hay muchísimos ejemplos para mejorar y para ser diferentes y esas pequeñas diferencias, ¿cómo son más caras? Lo vimos en el tecnológico, en el congreso. En el congreso. Este Cuitláhuac de… Cuitláhuac Pérez. Ajá, Cuitláhuac Pérez de… Cuitláhuac Pérez de Mainsteel. Mainsteel. Mainsteel, sí, es correcto. Que compró una máquina en otro país, corte de láser, y pagó millones de pesos por ella. ¿Dólares? No llegó al millón de dólares, pero casi un millón de dólares, y cuando pierde la garantía la máquina, deciden destaparla para darle a ellos mantenimiento, y se dan cuenta que son espejitos, ¿no? O sea, es una muy buena máquina, pero que no vale lo que pagaron por ella. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Mejoraron esa máquina, y ahora ellos venden una máquina en una cuarta parte de lo que vale una máquina de esas de otro país, teniendo las mismas prestaciones. Entonces, nos podemos dar cuenta qué importante es innovar, y cómo innovando puedes cobrar prácticamente lo que tú quieras. Lo que tú quieras, claro. Y algo que se me quedó muy grabado de la conferencia de Cuitláhuac, que también tuvimos la oportunidad de platicar con él, lo decía, es que crear tecnología es bien fácil. No tienes que inventar el hilo negro, no te tienes que meter a un diplomado en la NASA, no tienes que hacer cosas extraordinarias. Tómalo que ya existe y transfórmalo. Transformalo, mejoralo, perfeccionalo. Todo se puede perfeccionar. Todo. Eso lo hemos dicho mucho. ¿No? Todo es perfectible. Así es. Entonces, aquí también, piérdele el amor a la perfección. Qué importante, ahorita ya le estamos dando dos enfoques a la palabra, ¿no? Sí. Porque a veces, me pasó con este programa, que no lo lanzaba y no lo lanzaba porque lo quería perfecto y perfecto no va a ser nunca. Jamás, jamás. Y entre más fresco y más suelto y más normal seamos, más conecta y más ayuda. Entonces, ahí está otro tema de los que hemos hablado. Así es. Ahí también tuvimos, no puedes hacer todo tú mismo. Así es. Ahí lo importante de delegar. A veces hay personas que están todo el día en su negocio. Y me acuerdo mucho que hablé de una taquería en la Ciudad de México. Sí. En donde el dueño toda su vida ha estado en la caja de la taquería. Y la verdad, pues es una taquería muy exitosa. Mira, yo no creo que el señor tenga que estar en la caja. O sea, es como si vieras a Slim en todos los, en todos los Zambons o en todos los Cancelo, en todos los Telmex, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es imposible. Si quieres crecer, tienes que cambiar esa mentalidad y tienes que delegar. Totalmente. Y aparte que eso también lo hemos platicado, te permite tener otra visión de tu negocio. No es lo mismo que tú estés dentro de la operación, a que estés viendo la operación desde fuera y todas las interacciones que tiene con las demás áreas o con tu entorno. Porque a lo mejor a un lado de ti está una oportunidad perfecta que hace buen match con tu negocio para exponenciarlo y no la has visto por estar dentro. Claro. ¿No? Entonces, tener esa visión desde el segundo piso que lo hemos platicado y aprender a ver tu negocio desde otro ángulo. Y ver las oportunidades que tienes alrededor. Bueno, qué importante, ¿no? Qué importante. Y cómo, en serio, cómo hemos dado valor en los programas. Sí. Y bueno, si te acabas de conectar o si acabas de... De entrar. De entrar a escuchar este programa, hoy estamos festejando un año de este podcast. Es el capítulo número 51. Así es. Y con números que nos han dado mucha emoción, entonces, pues, si vas llegando, puedes regresarte al inicio cuando acabe y ver todo lo que platicamos. Porque realmente estos 50 capítulos que hemos tenido en este programa, en este podcast, han sido muy buenos y con avances, ¿no? Porque ahora este programa está los martes y los jueves en Radio 1, repeticiones de este programa en Radio 1 a las 6 de la tarde. Es correcto. Entonces, pues, ya mucha gente de repente me habla y me dice, te estoy escuchando en el radio. Sí. Ahí estamos también, ahí estamos. Compaltan para que nos vean en más lugares y estar en más lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo bien importante que ya lo comentaste hace ratito, cómo el inicio de algo te permite crear otras cosas que ni idea tenías, ¿no? Empezamos con este podcast hace un año, precisamente, y era el único programa que hacíamos. Ah, sí. Era lo único que hacíamos, que yo solo venía los miércoles a grabar aquí. Hoy estoy de lleno aquí metido haciendo otras cosas, ya desarrollamos más programas, estamos haciendo cursos, estamos dando conferencias, estamos haciendo capacitaciones, estamos planeando muchísimas más proyectos, siempre con ese objetivo de dar valor a las personas que nos ven y que nos siguen. Pero todo nació, creo, a partir de esto, ¿no? Sí. De empezar y también sus comentarios. De, oye, esto me ha servido. Oye, ¿por qué no damos un curso de esto? ¿Por qué no les ayudamos a hacer esto? ¿Por qué no les enseñamos a hacer como nosotros lo hacemos o como nosotros lo vemos? Entonces, ha sido, como tú lo dices, una evolución constante de todo esto que hacemos y ha funcionado. La verdad, estamos muy contentos. Me sorprendo de ver estos números cada día y ver cómo seguimos creciendo. La verdad que son números que impactan. Los voy a repetir porque en serio me impactan. 177 videos en YouTube, 182 suscriptores. Son pocos, necesitamos que nos ayuden a suscribirse. Tenemos 12,210 visualizaciones en el último año en YouTube y 60,000 minutos de reproducción. Es un mundo. Entonces, luego tenemos también en Facebook 5,353 seguidores. Si no nos sigues, no te cuesta nada ir por ahí a YouTube, darle like, seguir la campanita, picarle y todo lo que tengas que hacer. Suscribirte y en Facebook también seguirnos, ¿no? Porque eso ayuda mucho. Claro. Tenemos alcances de 141,949. Vamos a redondearle. 142,000 de alcance. Sí. Tenemos interacciones mensuales por 22,000. O sea, ya realmente que 22,000 personas hagan un clic con contenidos de nosotros es un número brutal. Totalmente. Y traemos 18,600 reproducciones mensuales en Facebook. Algo que creo que complementa muy bien eso y que la verdad yo siempre me he jactado de decirlo porque sí es algo que merece la pena mencionarlo. Es que todo nuestro contenido, lo vuelvo a repetir mucho porque es así, es de valor. Siempre lo digo a las personas que vienen a conocer el foro, que vienen a conocer las instalaciones con las que hemos tenido interacción de alguna manera. Sí somos un medio de comunicación, sí, pero con nosotros no vas a ver noticias tristes, ni noticias deprimentes. No vas a ver notas rojas, no vas a ver cuestiones políticas. No nos interesa eso. Ya hay mucho de eso. Ya hay mucho. Y son muy buenos en lo que hacen. Pero ellos a eso se dedican. Nosotros lo que queremos es ayudarte a entender que las cosas se pueden lograr, que cuesta trabajo, que no es cosa de magia, que no es cosa de un día para otro, que no te vas a hacer el mejor emprendedor en una semana ni en un año, pero que se pueden hacer las cosas y que hay herramientas que te van a ayudar a que ese camino sea lo menos complicado posible. Siempre va a haber complicaciones, sí, pero a través de todo lo que hacemos, de las historias que la gente viene a contarnos, de las experiencias mismas que nosotros estamos viviendo, podemos darte fe y legalidad como concurso de programa de televisión de que sí se pueden hacer las cosas y de que no estás solo en este camino. Si no hay personas que estamos dispuestos a ayudarte, ayudarnos entre nosotros y también algo que siempre menciono es crear una comunidad de personas que tengamos las mismas intenciones. Crecer ayudando a crecer a los demás. Tenemos la frase ahí, la tienes ahí, lee ahí de la puerta. Dice, ayuda a otros a conseguir sus sueños y tú conseguirás los tuyos. Les Brown. Entonces, por ahí nos dice la Cari, dice, necesito delegar y hartos amigos que han surgido. Sí, es cierto, también hemos hecho un grupo de amistad muy padre, por ahí vamos, lo hemos hecho ya y vamos a estar haciendo unas fiestas ahí de repente en los meses con carne asada para que todos se vengan a Enfoque Coyotl y nos juntemos, hagamos networking y todo eso. No solo fiestas, justo eso, ajá. También vienen nuevas estrategias, nuevos proyectos con la intención de impulsarnos entre todos, de ayudarnos entre todos y de entre todos generar ese valor que necesitamos en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos. Qué mejor, ¿no? Así es. Tenemos el factor tiempo, Born Out, Born Out. Era Born Out. Born Out. Born Out. Con el reggaetonero. Con Melitón. Melitón. Qué buen reggaetón se aventó el Melitón. Factor tiempo. Tenemos en los negocios todo cuesta. Así es. Zona de confort, negocios nuevos y presupuesto. Fracasando hacia el éxito, sentido de permanencia. Pertenecia. Y permanencia. Pertenecia y permanencia. Muerte de tu negocio. Y tuvimos un programita muy sencillito hace ocho días en el tecnológico. Estábamos en el congreso en donde dimos unas conferencias y estuvimos ahí haciendo unas entrevistas a varios ponentes. Y bueno, la verdad que, insisto, estoy emocionado porque esto va creciendo y porque sé que estamos ayudando a muchas personas. Totalmente, totalmente, la verdad es que es, lo dije hace ratito, puede parecer y sonar fácil, pero es un año de verdad, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchas personas que han estado formando parte de esto. Algunas siguen, algunas siguen, otras por cuestiones también del camino y de proyectos personales han decidido ya no seguir. Pero a final de cuentas han forjado los cimientos de Enfoque Coyote, ¿no? Que hoy en día es una empresa, un proyecto fuerte y que sigue creciendo. Y no lo decimos por ego, por orgullo. Los números lo dicen. Estamos haciendo cosas que de verdad nos llenan, nos apasionan y estamos viendo que sí está resultando. Ahorita que comentas eso y siempre los ando mencionando y los voy a mencionar otra vez. Porque fueron parte importante, ¿no? Estuvo Polo, de los que ya no están, Polo Padilla. Estuvo Lili Alegría. Estuvo Gaby. Gaby Fernández. Gaby Fernández, que fueron parte importante de Enfoque Coyote y que tomaron otro rumbo. Y qué bueno, y aquí las puertas están abiertas siempre, que vengan con el lonche. Por favor. Y pues los actuales, ¿no? O sea, el Héctol. El Héctol. Que está ahí atrás de cámara, siempre escondiéndose. Su amiga, hablando de los nuevos. De los nuevos, sí. Su amiga, la Barbie. Barbacoa. Tenemos a Jimena. A Jimena Parrati. No le hablen ni italiano, las cabrinis. Chiste local. Chiste local, no le van a entender. Tenemos también a un nuevo personaje que no alcanza a salir. Eduardo, ¿cómo se llama? Ah, David. No tienes micrófono, perdón. ¿Quieres hablar, Diego? A ver, te pongo micro. Ahí está tu micro. Ahí está, ahora sí, di lo que tengas. Diego, atrás del micrófono aquí. Ah, Diego, atrás del micrófono. Este, primo de Melitón. De Melitón. Entonces, ha crecido esto. Aparte, me encanta el ambiente. Puro desmadre todo el día. Casi no tragan, tragamos, tragamos aquí. Hay quejas ahí con las parejas de algunos integrantes que no mandan lonche. Que no mandan lonche. Este, un saludo por ahí a Marisol. Ahí van las pedradas. Sí, sí. Y luego la Barbie esa, la amigui de Lector, que tampoco mandaba lonche. Ahora viene y ni lonche trae. Y ni así trae, imagínate. Está peor el caso. ¿A dónde vamos a parar? Sí, hombre. No, la verdad es que sí, estamos muy contentos porque el equipo va creciendo. Anuncios. Anuncios. Después de lo que digas. Ah, sí. Ya se me olvidó, me cortaste la inspiración. No, el equipo va creciendo y la verdad es que son gente, son personas que de alguna u otra forma han estado involucrados o estuvieron involucrados con Enfoque Coyotl, viendo todo lo que hacíamos y que vienen también con ese ánimo, con ese ímpetu de decir, yo quiero formar parte de eso, ¿no? Ya no quiero solo verlo como espectador, quiero estar dentro y también aportar. Y son personas que seguramente van a sumar muchísimo, nos van a ayudar a crear más proyectos y van a venir, estoy seguro, cosas que ni siquiera imaginábamos. Así es. Entonces, eso de verdad me pone muy contento a mí, me genera emoción, pero más que emoción, me genera un compromiso mucho más grande también. El hecho de saber que hay más gente en este proyecto, de que hay más personas involucradas, pues también habla de que tenemos que evolucionar nosotros y generar ese compromiso de seguirles otorgando muchísimo valor en todo lo que hacemos y que todo esto vaya con una intención, que es ayudarlos a desarrollarse como personas y a crecer en sus negocios, en proyectos, en todo eso que tienen en la cabeza y que necesitan escupirlo ya. Creo que ya va a llorar, ¿eh? Grábenlo, grábenlo, porque eso sube el rating. Sí, deja chillo, pásame las gotitas. Oye, sí, la verdad que sí, tenemos por ahí más comentarios, a ver, felicidades al equipo de Enfoque Goyotl de Maritza. Maritza, saludos, Maritza. Desde San Juan del Río. Hasta Polo. Hasta Polo, ¿no? Hasta Querétaro. Entonces, la verdad, híjole, qué padre. Y cómo hemos ido cambiando, ¿no? Porque también nos íbamos por un lado y luego nos íbamos por otro y ahí vamos encontrando el camino. Las áreas que… Exactamente, ¿no? Si aprendí algo, ¿ya ves? Bueno, pues sale. Ya era hora. Ya era hora, ¿no? Oye, los lugares físicos que tenemos, los espacios físicos, rentamos oficinas, tenemos un foro para cursos, talleres, conferencias. Ahora con el fin de año, reuniones de fin de año, si quieren animar a su gente, les podemos ayudar. Tenemos payaso… Ah, no, ese no. Pues casi. Bueno, sí. En verdad, sí es un… Casi. Y narices tenemos. También. Bien, eso de las narices, este, ¿quieren saber qué es? Sí, no sé. Vengan al curso para hablar en público y es una de las mejores herramientas que pueden encontrar para que ya no les dé pena. Ay, patrón. ¿No? Ay, patrón. Ay, patrón seto. Oye, pues buenísimo. ¿El tiempo se nos va a acabar? Pues tú tienes anuncios, échatelos. El jueves primero de diciembre tenemos la segunda edición del curso Hablar en Público. No es una continuación, es para aquellas personas que la vez pasada que lo hicimos en fin de semana no pudieron venir por cuestiones de trabajo, de agenda, de familia, de lo que ustedes quieran. Lo tenemos ahora entre semana. Vamos a tener la recepción a las tres y media de la tarde para iniciar a las cuatro en punto el curso. La verdad es que son unas técnicas muy fáciles de hacer que sí te ayudan muchísimo. Nosotros las hemos aplicado y las seguimos aplicando todo el tiempo para poder estar aquí de cotorros con ustedes. Y aparte se van a divertir. Siempre lo hacemos como lo hemos dicho. Lo profesional no quiere decir seriedad. No, entonces lo hacemos de manera profesional, pero divirtiéndonos. La pasamos bien y se van a ir con las herramientas que ustedes necesitan y que ya poseen solamente cómo aplicarlas para que pierdan ese miedo a hablar en público. Y ojo, hablar en público puede ser desde hablar con tu equipo de trabajo, hablar con clientes, grabar un video para tus redes sociales o dar una conferencia, un curso, una capacitación de lo que tú ya sabes hacer. Entonces, si de verdad quieren desarrollar estas habilidades que ya las poseen, vénganse al curso. La van a pasar increíble y van a aprender mucho. Dijiste dos cosas bien importantes. Una de ellas es que con pequeñas herramientas mejoramos la confianza. Así es. Y podemos hablar en público sin miedo. Así es. No vamos a hacer de un día a otro John Maxwell. No, eso lleva muchos años. Todos los proyectos llevan muchos años. Totalmente. Pero sí les aseguro que con estas herramientas van a tener la confianza de pararse en la cena de Navidad y dar su discurso o hacer el brindis. Entonces, y otra cosa bien importante que vienen, o sea, vamos a ser más grande la familia a través de email marketing. Vamos a estar ahí teniendo un boletín para mandarles toda esta información de valor de la que estamos platicando a sus correos electrónicos para que tengan esa información y la usen. Claro. Y algo bien importante, en todo lo que hacemos en todas las redes y a través de esta nueva estrategia de email marketing, tenemos también la promesa de cero spam. ¿Ok? No te vamos a atorar tu bandeja de entrada con correos basura. Toda la información que te estamos enviando es de valor, es algo que te va a ayudar, que si ya lo sabías, te aseguro que te va a reforzar esos conocimientos, te va a ayudar a recordar aquello que hacías y que dejaste de hacer por X o Y razón. Y tan fácil que si no te gusta por alguna razón o no quieres recibirlo, con un simple botón dejas de hacerlo. Así es. Entonces, todo el contenido que te estamos enviando es con la intención de ayudarte y jamás con la intención de molestarte o de llenarte de basura tus bandejas de entrada. Así es. Fíjate que algo que se me está pasando y que no quiero que se me pase es saludar también a los que han hecho programas con nosotros. Claro. Por ahí, pues bueno, hemos tenido hasta seis programas al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, quiero agradecer mucho a todo el equipo por el apoyo que me dan cuando hago Que te mueve, que es un programa más de Mindset, que está jalando muy bien. Está buenísimo, sí. Y que te da muchos tips, los invitamos a verlo. Tuvimos por ahí un programa que se llamaba Enfoque Digital, con unos chavos que les perdimos ahí la pista, pero que también sumaron muchas cosas en sus programas. Tenemos a una morra que se llama Fanny Córdoba, que también ahí siempre nos está dando lata y trayendo saludos también ahí a mis compañeros de Pócar de Haces. Este otro programa más de tema político-social, más de debate bastante bueno. Y pues ahí un saludo a Carlos, el dragón de Mondragón. Personajazo. Y a Don Jesús. Y bueno, tus programas, tus cápsulas de Capsuleando, muy buenas también. Y bueno, pues todo el equipo, la verdad que siempre muy bien. Y ahorita que mencionas, por ejemplo, todas estas personas, también hemos tenido muchísimos invitados en todos los formatos, charlas con impulso, en Que te mueve. Aquí en el podcast hemos hablado por teléfono también con algunas personas. Pues agradecerles también que se den el tiempo en sus agendas de venir a compartir un poquito de sus experiencias, de su vida, de sus negocios con nosotros. Con esa intención, siempre lo decimos. La intención es que la gente se motive a hacer las cosas y que vea que el éxito no es algo que se construye de la noche a la mañana. Que también la persona más exitosa en algún momento se cayó, en algún momento estuvo con unas deudas increíbles, con cero pesos, sin saber qué hacer. Pero pues bueno, al final de cuentas, así es la vida. Así es la vida. Y de ti depende si quieres quedarte ahí tirado, haciéndote el mártir. Procrastinando. O escalar esa cima a la montaña al éxito. Tirándote al drama, ¿no? Es correcto. Y fíjate que eso que acabas de decir de la montaña. Si quieres subir a una montaña, ¿qué es lo primero que debes de hacer? Buscar una montaña. ¿Y el segundo? Dar el primer paso. Exactamente, ir. Y si es una construcción, pon la primera piedra. Y si es un programa, aviéntate el primero, ¿no? Totalmente. Y cuando te das cuenta, llevas un año y 51 programas. Y no se nos ha hecho vicio. No se nos ha hecho vicio. Y la verdad que bien padre, porque lo disfrutamos cada vez más. Yo me acuerdo cómo me daba pena al principio, ¿no? El qué dirán. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis familiares, no? Ahora el youtuber o no sé qué. No, no soy youtuber, soy podcaster. Díganme bien. No, hemos hecho muchas cosas. Y vuelvo. Siempre estamos buscando ser mejores para compartirles eso a los demás, ¿no? Totalmente. Traemos un montón de cursos, de talleres que estamos avanzando. Aquí, Oscar está tomando el curso como Trafficker Digital. Bueno, Jimena está con Main Marketing. Ahí se acaba de echar un curso, Héctor. Para certificarse como instructor, tú que te acabas de certificar con John Maxwell. Entonces, estamos buscando siempre estar mejores para no nos metan en la casilla del humo, ¿no? No vendemos humo. Aparte de todo, somos profesionales. Somos profesionales y somos profesionistas. Así es. Entonces, pues la verdad, contento que estemos avanzando y que sigamos en esto. Yo más que, o sea, también estoy muy contento, pero también quiero decirle a la gente que nos ve que nos sigan apoyando. La verdad es que somos bien ambiciosos en ese aspecto. Queremos más, queremos llegar a más gente, queremos llegar a otros estados, ¿por qué no a otros países? Ya estás tú también por ahí haciendo algunas acciones para poder compartir esto con más personas. Y siempre lo digo, más que lo que nosotros podamos decirles, que lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión, también es lo que aprendemos de los lugares a donde vamos, de las personas que conocemos, con las personas que platicamos, con los que llegamos a tener algún tipo de trato, de negocios o de lo que sea. La verdad es que también nos deja mucho aprendizaje y eso nos enriquece a todos. Ayúdenos, ayúdenos para seguir ayudando, ¿no? Y hay cosas bien interesantes que vienen, va a haber en Enfoque Coyotl una biblioteca que por mi grande boca, ahora estamos metidos en ese proyecto. Que ya era algo que traías. Sí, 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 la verdad algo padrísimo. Ahí les damos una aprobada. Dale. Vamos a hacer en Enfoque Coyotl una biblioteca que va a ser un tipo club. Vas a tener, no sé, lo que voy a decir me lo voy a inventar. Vas a tener que traer unos tres libros para ser parte de este club y entonces tú vas a poder leer uno de los que donen los demás. Lo terminas de leer, traes ese libro y te llevas otro. Y así vamos a poder generar un club de lectores y que todos con solo tres libros podamos acceder a un montonal de libros. También se reciben donaciones, ya por aquí tenemos algunos que nos han donado y ya muchas personas se han comprometido con esto. Entonces vamos a tener este club de lectura que va a estar buenísimo y que nos va a ayudar a todos a ser mejores. Sí, y comercial reforzando lo que dijiste, no vendas tus libros al kilo, por favor, tráenos mejor. Si ya no los quieres, si te estorban, si ya los leíste, échalos para acá, porque queremos sí hacer una gran colección de todos los temas, pueden ser novelas, pueden ser libros catedráticos o de información, de lo que tú quieras. Que sean libros, no revistas, queremos puros libros. No, no libros vaquero tampoco. No, libros que te aporten. De ahí le saca los poemas a su amiga. A su amiga, sí, no, es todo un poeta el señor. Entonces va a estar padrísimo eso y la verdad, mira, haber hecho esta mancuerna con estos escritores, con estas personas que se van a sumar a hacer esta biblioteca, librería, porque va a ser ahí como una fusión, donde va a tener un espacio para estar haciendo eventos para los niños, para que les vengan a contar los cuentos. No sé, esta parte yo creo que va a ser un proyecto padrísimo y pues que va a ser un proyecto que vamos a hacer entre todos. O sea, vamos a tener que buscar donaciones para recibir, para hacer este espacio, esta biblioteca. Y pues que las personas empiecen a traer sus libros. Eso lo pueden hacer desde ya. Ya. Y vamos a empezar a tener un listado ahí de los títulos que están en esta biblioteca, en donde pues vamos a poder estar compartiendo y vamos a estar, o así que vamos a tener acceso a un montón de libros. Totalmente. Y cómo nos surge, nos surge leer. O sea, ya es algo de verdad urgente en México. Necesitamos empezar a tener un pensamiento crítico, de verdad un pensamiento crítico. Y cómo lo vamos a lograr a través de la lectura. Tú bien lo mencionas siempre, es el mentor más barato que puedes tener y que te ayuda muchísimo. Entonces, creo que va a ser una acción bastante, bastante interesante. Y ojalá que muchas personas se sumen trayendo libros o viniendo a ocupar estos espacios. Que aquí los tenemos, está disponible. Vas a poder leer el libro que tú quieras, vas a poder intercambiar entre títulos. Y todo va a estar aquí a la mano. Vas a poder venir a leer aquí. Claro. O sea, va a haber un espacio en donde tú puedas venir a leer aquí. Entonces, pues bueno. Aquí tenemos más comentarios. Tenemos ahí Fanny Córdoba. Hola y Manada, los te quiero mucho. Igual, igual. Más o menos. Sí, sí, sí. Bórralo, bórralo. Nos está viendo Arturo Mata. Saludos. Andrea Olvera, saludos. Violeta, mira, felicitaciones. Mira, la bola, felicidades. Muchas gracias, bola. Gabriela Fernández, muchas felicidades. La Gabi. Muchas gracias, Gabi. Ya hablamos de ti, pero no te vamos a espolear. Ahora échate el programa completo. Hablamos mal. Mal. Para que lo veas. Ya todo el mundo sabe cómo comes. No es cierto. Saludos, Gabi. Ay, nos mandó 50 estrellas. ¿Quién será, Diego? ¿Quién sabe? Ah, 50 estrellas. Muchas gracias. Sí, mándenos estrellitas. Estrellas, estrellas, por favor, a todos. Oye, padrísimo el programa. La verdad, padrísimo recordar todo lo que hemos hecho en estos 51 programas y en este año de Enfócate con Impulso. Sí, y puede parecer muy trillado y ya sé que hasta memes ahí y todo, pero de verdad es que se vienen cosas bien interesantes. ¿Hay memes? A ver, cuéntame eso. Sí, pues de que todo el mundo dice, se vienen cositas. Ah, sí. No, la verdad es que con el apoyo de estos nuevos coyotes que se están uniendo a la manada, vamos a... Con el apoyo de los cristales. De estos cristalitos. Les voy a abrir micros a todos los cristalitos. A ver, cristalitos. Ahí están. Ahí está. Ahí está la... Ahí está la toma abierta. Ahí está la migui. Sí, ella es la migui de Héctor. Ella. Amigo. Barbacoa. La que no trae lunch. La que no trae lunch. Y allá están los niños de cristal. Los niños cristal. Los niños de cristal ahí. Diego no sale. Pues ahí está el equipo. Asómate tú también, Héctor. Vente acá atrás de... Atrás de aquí. Deja la toma abierta. Vente, amigui. Aguas, porque esa amiga es peligrosa, ¿eh? Ahí está todo el equipo. Saludos a todos. No se olviden de compartir, de seguirnos en YouTube. Lo necesitamos mucho. Estamos en todos lados. En EnfoqueCoyotl.com. En YouTube. En Facebook Podcast. Estamos en Google Podcast, Spotify, Instagram, TikTok. En todos lados estamos como Enfoque Coyotl. No Coyol. ¿Coyol? Es Coyotl. Así es que si necesitan más informes de todo lo que hacemos o quieren saber más, tienen dudas, solo tienen que contactarnos. Y que pueden venir el día que quieran. Estamos aquí de lunes a viernes de 10 a 4. Pueden venir a conocer las instalaciones. De verdad, no hay... Y también es algo que me jacto de decirlo. No hay algo como esto aquí en San Juan del Río. No hay. Y cuánta falta nos hace, de verdad. Para lo que tú quieras, seguramente aquí te vamos a poder ayudar. Entonces, la invitación está abierta. Vénganse a conocer las instalaciones. Nosotros aquí les damos un tour personalizado. Y les invitamos un café. Claro que sí. ¿No? Café gratis. Con galletas. Viene la carrera con los perros. Ahí nos vemos. Resúmense. De hecho, van a tener que venir a recoger sus kits aquí en Foca Coyotletos. Ya, si no, ese día conocerán las instalaciones. Claro. Y bueno, pues muchas gracias a todos. ¿Qué van al curso? Sí, todavía tenemos lugares en el curso. La verdad es que sí ha tenido buena respuesta. Sí. De la gente que justamente lo quería entre semana. Lo hacemos limitado de personas para poderles brindar la atención que se merecen, adecuada. Y poder resolver todas sus dudas y que se vayan muy contentos. Entonces, ahí están también las chicas atendiéndolos. Por favor, inscríbanse. Lo pueden apartar con 200 pesos. Hacen su apartado y ya el día del curso lo liquidan. Entonces, aprovechen esa oportunidad. No se van a arrepentir. Gracias. Muchísimas gracias. Hoy, un año de este podcast. Hoy, 51 capítulos de este podcast. Muy contentos. Muchas gracias a todos. Vamos a ver si no hay más comentarios. Dice aquí Gaby. Y sí. Y sí que como. Les mandaría la foto de lo que ando comiendo ahorita. Ahora. De lo que se anda comiendo. Ahora. Recuerden ir con los expertos. Yo pongo las galletas de animalitos para el café. Eso. A mí ni me gustan esas galletas. ¿Eh? Muchísimas gracias. Eso dice de todo. No olviden. Enfocarse con impulso. O impulsarse con enfoque. Muchas gracias. Gracias. Sous-titrage Société Radio-Canada Amore. Gracias por ver el video.